Todo es tan bonito y tan atemporado que he perdido el rumbo de algún modo Y ya no encuentro a decir verdad formas de confesarlo todo Con lo que me gusta a mí, que me hagas enfermera y me metas los dedos por el culo Hasta que tenga que pedir piedad y muera jurando que soy tuyo, que soy tuyo Que soy tuyo, que soy tuyo, que soy tuyo, que soy tuyo Para escucharte decir, puta de mi vida, que no soy nada sin ti Voy a rasurarme como un maniquí para que sangren las heridas Para creer que soy más largo aún y menos de lo que tú me humillas Con lo que me gusta a mí Con lo que me gusta a mí Para que pueda morder el polvo mi vida Cuando me digas que sí Cuando me digas que sí Con lo que me gusta a mí Con lo que me gusta a mí Todo es tan bonito y tan atemporal que he perdido el rumbo de algún modo Y ya no encuentro a decir verdad formas de confesarlo todo Con lo que me gusta a mí Tumbarme por los parques contigo, mi linda Margarita Y que me digas una y otra vez Te quiero con miles de caricias Para poderte decir, amor de mi vida Que yo no muero, que yo no muero, que yo no muero por ti Con lo que me gusta a mí Con lo que me gusta a mí Con lo que me gusta a mí Todo es tan bonito y tan atemporal que he perdido el rumbo de algún modo